Música Vamos, ahora o nunca Música 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 En mi tiempo, cuando yo era joven, yo no nací así, yo una vez fui joven, para salir en la etapa de una revista tenías que tener talento, sin algo acá, una trayectoria, ahora no, bien, si ahora tenés un buen culo y la etapa. Música 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 Música